En este domingo 23 de junio, comenzamos las informaciones con una lamentable noticia, un incendio en Renca que consumió gran parte de una vivienda durante la madrugada. En su interior habían aproximadamente 10 personas, 6 de ellas terminaron perdiendo la vida. Entre las víctimas hay un menor de edad. Bomberos y carabineros acudieron al lugar y realizaron trabajos para determinar el origen de las llamas. Escuché la explosión de dos balones de gas. Imágenes de una tragedia. Las intensas llamas no dieron tregua hasta consumir todo lo que pudieron. El resultado fue fatal. Seis personas perdieron la vida en el incendio. Todos los vecinos ya hablaban haciendo lo que se podía con manguera, lo que tenían a mano más que nada. El fuego estaba terrible. Fue durante horas de la madrugada que los vecinos de calle Paico, en Renca, salieron tras sentir el humo y escuchar fuertes explosiones de cilindros de gas. Ahí se percataron que estaba ocurriendo lo peor. Se produjo una alarma de incendio en la calle Paico y calle 5, en comuna de Renca, donde una casa habitación de dos pisos de construcción mixta, principalmente compuesta de madera y metales, se estaba incendiando con peligro de propagación. Incendio en el que aún se investiga la causa. Según información preliminar de bomberos, el fuego se inició en componentes de luminarias en la cocina de la propiedad, propagándose al resto de las habitaciones. Varias compañías acudieron rápidamente al llamado de emergencia, pero lamentablemente el resultado ya era trágico. De manera muy preliminar, podemos hablar de 10 personas que pernoctaban en este inmueble, pero la información que tenemos, se han tomado declaraciones solamente a dos. Sí, tenemos confirmado que son seis cuerpos los que lamentablemente fallecieron. Cinco adultos y un menor de edad son las víctimas de este incendio. Cuatro de ellos, más el menor, fueron hallados en el dormitorio principal de la vivienda. Y otro adulto se encontraba en una habitación contigua. Los vecinos dicen haber intentado ayudar, pero el escenario era complicado. Y todos los vecinos estaban alrededor y a... O sea, todos salimos a tratar de evitar. Pero la verdad, con el fuego, poco es lo que se pudo hacer. Después llegó el bombero y varias compañías, ya ellos se encargaron de todo el tema. Bomberos llegó rápidamente y realizó los trabajos para extinguir el fuego y posteriormente remover escombros. Las autoridades informaron que oportunamente no hubo otras viviendas que se hayan visto perjudicadas por las llamas. Si la casa no fue completamente quemada, si hay sectores, hay algunas marcas de fuego que nos indican que hubo una mayor exposición tanto del fuego como del calor. Producto del control del incendio no se afectaron más viviendas. Al lugar concurrieron 10 compañías de bomberos, cerca de 70 bomberos, de los cuales ninguno resultó lesionado. Tampoco vecinos lesionados al tratar de ayudar, pero sí hay seis personas damnificadas que compartían la misma casa afectada. Los vecinos lamentaron el fallecimiento de las personas que vivían en el lugar, sobre todo el de una vecina adulta mayor que era conocida en el barrio. No, era una señora que siempre en el verano se ponía ahí en la muralla con una sillita, descansar ahí porque hacía mucha calor. Y vivía con su hijo que vivía atrás. Y ella vivía siempre acá adelante, solita. Mucha pena, mucha pena, cuando nació un dato. La conocían todos, hay que decir que no, nada, hay que decir todo ella. Tenía casi como 100 años o algo por ahí, pero era una señora que estaba bien activa. Personal especializado de carabineros se dedicó a realizar trabajos de investigación en el lugar del incendio. Para así esclarecer las causas del fuego, algunos testigos señalaron escuchar explosiones de gas, lo que aún es materia de investigación. Pero según señalan expertos, de haber ocurrido esto, el siniestro pudo ser mayor. Están dos equipos de manera simultánea trabajando. Uno se está dedicando a lo que es la investigación del incendio para ver la dinámica, poder establecer la probable área de origen y eventualmente si es que podemos establecer alguna causa. Una tragedia que dejó seis personas muertas tras un incendio que generó consternación entre los vecinos de la comuna de Renca. Vamos con información del momento, avalanchas que se estarían registrando en sectores del cajón del Maipo, algunas personas estarían aisladas. Tenemos todos los detalles con Patricio Angulo. Pato, buenas noches. ¿Cómo estás, Pati? Muy buenas noches. Sí, han sido reportadas dos avalanchas durante el transcurso de esta tarde. Vamos a revisar, de hecho, algunos de estos registros que ya se han viralizado sobre lo que ha acontecido en los sectores de Lagunillas y Las Amarillas. Se señala además que habría al menos unas 40 personas que se encontrarían aisladas. Carabineros está intentando poder llegar a esos sectores. A raíz de estas avalanchas es que este camino, los dos caminos, estos han quedado completamente interrumpidos, cortados. Y de este total, al menos por ahora, de 40 personas que se ha señalado, 30 de ellos estarían aisladas en el sector de Lagunillas. Y otras 10 personas en el sector además de baños morales. Particularmente, ¿qué ocurre con estas 10 personas? Se trata de quienes aparentemente no habían querido evacuar de manera oportuna el pasado jueves, en circunstancias en que en medio de este sistema frontal, la autoridad había indicado que debían evacuar. Se había evacuado en esa ocasión a unas 40 personas aproximadamente, y estas 10 personas no habrían querido evacuar entonces en aquella jornada. Y por lo tanto, a raíz de estas avalanchas es que han quedado estas 10 personas aisladas ahí en el sector de baños morales. Vamos a escuchar a continuación, hay un registro, hay un ambiente que describe lo ocurrido en horas de esta tarde. La avalancha tiene que haber bajado por aquí, hasta ahí, donde estoy apuntando mi dedo. Ahí abajo había un auto, lo tratamos de buscar, ahora no está. Ahí habían árboles, álamos, ya no están. Por ahí pasó, aquí para acá abajo pasó la avalancha, ahí se ve la línea del cerco, como se ha doblando. Aquí habían cuatro lamos grandes, ya no están, y ahí sigue, sigue para abajo. Y ahí se ve donde era el camino, se ve que no hay ni siquiera huella. Ahí se ve el detero de la profundidad de la línea, 2,5 metros. Bueno, ese es el relato de uno de los afectados, Pati. Se está consolidando todavía la información sobre la cantidad de personas que se encuentran aisladas. Se habla al menos de unas 40 o 50 personas que podrían estar en esta condición, aisladas en estos sectores luego de estos deslizamientos de tierra. Estas avalanchas que se han generado en horas de esta tarde y en donde Carabineros está intentando poder llegar también a esos sectores. Con respecto a una de estas avalanchas, se ve incluso la posibilidad, en caso de que esto no siga su curso natural, poder generar avalanchas controladas durante el curso de esta semana. Claro, vamos a seguir bien pendientes ahí de este complejo operativo de rescate. Cualquier información ahí, retomamos el contacto contigo. Gracias, Pato. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y aún continúan las diversas indagatorias para intentar esclarecer las responsabilidades por la mortal colisión entre dos trenes en San Bernardo. A la investigación judicial se le sumó una administrativa que busca identificar posibles debilidades en protocolos y también en medidas de seguridad. Todo esto en medio de los funerales de las víctimas. Esto tiene que tener un responsable o varios responsables, los que tengan que caer, que caigan. El inédito choque entre dos trenes la medianoche del jueves dejó dos muertos y nueve heridos. La investigación penal ya tiene dos formalizados. El maquinista de EFE y el controlador de tráfico de la misma empresa. El primero, como responsable de la máquina que habría solicitado un cambio de pista y una compleja maniobra de retroceso que tardó más de lo estipulado. El segundo, por autorizar dicha maniobra según la fiscalía, olvidando que el tren de carga venía por la misma vía. El maquinista e imputado solicita autorización al operador e imputado para realizar una detención y posterior desplazamiento a contramarcha del tren. El imputado autorizó en forma imprudente y descuidada, con negligencia inexcusable, la maniobra requerida, olvidando el desplazamiento y ubicación del tren de carga. Pero mientras continúa la investigación penal para determinar las potenciales responsabilidades de ambos imputados en la mortal colisión, de forma paralela hay una investigación interna la cual busca generar cambios en el sistema ferroviario. Hay otra investigación de carácter interno, más técnica, administrativa, pero también técnica, porque lo que importa es garantizar la seguridad. Y cuando hay una ciencia hay que saber determinar muy bien qué la causó para que ese factor que causó, ese accidente no se vuelva a repetir nunca más. Yo creo que esas dos investigaciones, una van a determinar responsabilidades y la otra, por supuesto, va a determinar modificaciones seguramente de los protocolos de seguridad. Y es precisamente este el punto que preocupa. En la investigación penal se planteó la inexistencia de radios intercomunicadoras para los maquinistas y la torre de control, y solo existencia de celulares. Lo que planteó la defensa habría fallado la comunicación, impidiendo así detener la colisión. En definitiva lo que buscamos es que se entienda efectivamente qué es lo que sucedió y por qué sucedió y qué es lo que faltó en este proceso de trabajo, por decirlo de alguna forma, que provocó que estos hechos sucedieran. Solamente señalar, y es muy claro esto, que si hubiesen habido radiotransmisores, estos hechos se podrían haber evitado. ¿Se contempla la posibilidad de que los trenes de carga también entren dentro de ese requerimiento? Es una alternativa, y yo en esto soy bien prudente, creo que es bien importante saber las causas para que las soluciones sean soluciones efectivas, y para eso yo esperaría la investigación técnica que tiene que hacer el ferrocarril. Pero fue este domingo el propio director de ferrocarriles del Estado, en medio de las negociaciones por el paro de trabajadores, quien estableció que sí había comunicación en el sistema cuando ocurrió el accidente. Había comunicaciones abiertas, eso da cuenta de que el sistema tiene, porque así se establece, que todas las grabaciones entre los maquinistas, entonces los conductores de los trenes, y el centro de control quedan grabadas. Esto así fue, y por lo tanto el sistema de comunicaciones funcionaba. Esa es la prueba de que está funcionando. Adicionalmente hay sistemas de respaldo. Se espera que esta segunda investigación sea más ágil que la que lleva a cabo la justicia, mientras los familiares de quienes fallecieron en este choque, a todas luces evitable, también piden que los responsables paguen. Saltó el protocolo, la tecnología no llegó en un momento preciso a la comunicación respectiva, de que hiciera la situación de la vía correspondiente. Ese ferrocarril del Estado debería responder por una muerte así, tan terrible como lo que sucedió. Ojalá no vuelva a ocurrir, y no sigan haciendo prácticas sin tener todos los controles que necesitan. Este domingo en los sauces, región de la Araucanía, se llevó a cabo el funeral del maquinista, donde distintos homenajes se llevaron a cabo con la esperanza de que su fallecimiento no quede la impunidad. La tecnología avanzada considerábamos que estaba todo superado y que ya podíamos transitar tranquilamente, confiadamente. Pero a causa de errores humanos, causó la tragedia y la pérdida de dos seres humanos. Claridad a la situación, para un futuro cercano no tengamos tragedia que lamentar con esta situación. Un adiós doloroso tras una inédita tragedia de la que se espera una investigación consistente y también que genere cambios para fortalecer el tan importante sistema ferroviario.